Pueblo ocupa los primeros lugares a nivel nacional en muertes de ciclistas y peatones por atropellamiento. Así lo afirma un estudio realizado por la organización Manu Vive, creada luego de la muerte del ciclista Emanuel Vara el pasado mes de noviembre. La organización, que recopila datos documentados en medios, señala que en el primer trimestre del año, 673 peatones y ciclistas murieron por esta causa en nuestro país. La lista la encabeza la Ciudad de México con 49 decesos, mientras que el estado de Puebla se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con 38 muertes de enero a marzo. Los datos también señalan que 25 de estas muertes ocurrieron dentro de la zona metropolitana, colocando a Puebla en el segundo lugar de esta lista, únicamente por debajo del Valle de México. Las cifras se vuelven aún más alarmantes luego de que el estudio posiciona al municipio de Puebla como el segundo con más muertes por esta causa en todo el país, 14 en total. La cifra sigue creciendo, pues en los primeros cinco días de abril, tres personas murieron atropelladas, dos en el kilómetro 79 de la carretera México-Puebla y uno en el puente de la central de Abasto. Además, un menor se reporta como grave tras haber sido embestido por un auto en Huejotzingo. Tenemos un entorno totalmente inequitativo, no es amigable a peatones y ciclistas y por supuesto el nivel de impunidad vial es muy alto. Tenemos más de 65 mil viajes al día en bicicleta, esto representa una cantidad importante, el 2% aproximadamente de los viajes en Puebla se realizan en bici. De acuerdo con el reglamento de tránsito de Puebla, esta es la jerarquía de movilidad de nuestra ciudad. La prioridad son los peatones seguidos de los ciclistas, algo que de acuerdo con los expertos nunca ha sido respetado. Además señalan que la velocidad se ha convertido en un detonante para estos accidentes mortales, pues a pesar de existir fotomultas y señalética, el diseño de las vialidades permite circular a alta velocidad. El propio diseño permite que los autos vayan rápido y impide por ejemplo el cruce peatonal tan normal en un lugar de alto uso. O sea, son calles diseñadas para ir rápido pero que en realidad tienen un uso muy rico de gente caminando y ese es uno de los, me parece uno de los elementos más importantes para explicar por qué tantos muertos. Puebla específicamente le ha apostado en los últimos años a estas vías rápidas donde muere gente. Y hace falta mucho más porque las vías elevadas tienen fines recreativos, no de movilidad. Entonces viene aquí una discusión de quién puede y no debe utilizar la banqueta, quién puede y no debe utilizar la calle. Y el hecho de que tengamos banquetas tan pequeñas, tan saturadas de obstáculos, termina afectando al más débil. Actualmente la ciudad tiene herramientas para proteger la vida de un peatón o de un ciclista, como los puentes, pasos y calles peatonales o ciclovías. Sin embargo, la infraestructura es insuficiente para el tamaño de nuestra ciudad. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.